Tiempo de llorar Cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello, hasta que se cansaron. Primera de Samuel 33 Todas las personas vivimos circunstancias inesperadas. Eso que sucede de repente y está fuera de tu control. Aquel acontecimiento que llega y nos desestabiliza. Una enfermedad, una pérdida, una separación, una actitud sorpresiva de quien menos esperábamos. Todos estos momentos, sin duda, nos generan dolor, ¿verdad? En este pasaje de la Biblia, David y sus hombres regresaron a su lugar en Ziklag. Allí, ellos encontraron una escena de desolación. Les habían invadido y saqueado. La ciudad estaba quemada. Las esposas y los hijos habían sido llevados cautivos. David y los hombres que estaban con él se pusieron tan tristes que empezaron a llorar, levantando la voz hasta que se cansaron. David y sus hombres eran guerreros, pero ellos todos estaban llorando. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, los hombres no lloran, pero todos lloramos? Eso nos permite ver lo frágiles que somos. Podemos y debemos llorar. Necesitamos alivio y llorar nos puede ayudar. Incluso se sabe que al reprimir nuestras lágrimas, nos podríamos hacer daño. Llorar nos ayuda a expresar sentimientos de tristeza o pena, pero también a sacar otros como la ira, el resentimiento o la rabia. Llorar siempre nos ayudará a liberar sentimientos negativos. Pero no podemos quedarnos llorando siempre. Nada puede ser más doloroso que no lo podamos superar con Dios. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y David le preguntó al Señor, ¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, Sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. Primera de Samuel 36 Y así fue. David no solo recuperó todo. Trajo aún muchas cosas más a Ziklag. David decidió buscar una solución. Y después de llorar hasta cansarse, se fortaleció en el Señor y buscó una respuesta. Pidió dirección de Dios. Si ha sucedido algo, que te causa dolor, después de llorar, busca la fortaleza que viene de Dios y su dirección. La experiencia de conseguir la fuerza de Dios nos permitirá pasar las pruebas de este tiempo y vencerlas. Bendito día. Música Música Amén.